Música Más allá de todo hay gente que ama a Venezuela y que se sienten fiestas, porque se sienten unidas y eso es bueno, mi amor. Nuestra esencia es esto, armonía, tolerancia, respeto y eso fue lo que predominó esta noche. Música Espectáculos impresionantes con artistas nacionales e internacionales. Obviamente el apoyo siempre al talento nacional, en el caso de hoy agradezco a Ernesto, gran Ernesto Villegas, gran amigo por la invitación, aquí estamos acudiendo a su llamado. Y bueno, aplaudiendo la iniciativa del gobierno nacional de presentar este espectáculo totalmente gratis, en el caso de Caracas, para los que no salieron para la playita, bueno, se quedaron aquí. Complacidos, complacidos de este evento, de este concierto gratuitamente para el pueblo, así es que tienen que ser gratuitamente, para que todos los caraqueños tengan un poquito de distracción, gracias al gobierno. Me siento muy contento y satisfecho de poder ser partícipe de estos eventos tan importantes que a Ernesto Alendos. Primero daré gracias a Dios, a mi comandante Chávez, al presidente Supremo, a mi montado Menudo, a Don Cabello, a Ernesto Villegas. Estos son los espacios que hemos recuperado gracias a mi presidente Maduro, por darnos la felicidad posible a nuestra patria, nuestro país. Me parece cool este concierto, del pueblo de Palo Verde, de verdad, nada fiz, de seguridad, todo fino, fino. Un pueblo que sigan citando varios eventos, para mostrarnos a nosotros, a seguir para adelante. caracas hermosa que quiere como una rosa y vamos a cantar te caracas vamos a cantar te caracas con esta bella muchacha y le cantamos a caracas de su manito yo se amado quédense por aquí no se cambien venimos ya no vamos de la tarima vamos a hacer un show bien chévere para todos los alceros de caracas se les quiere arroba amado la bola cuenta twitter ahí nos vemos